Bueno, ahora sí, bienvenides a todos para Festival y para todos nosotros quienes y nosotros quienes integramos el equipo de Festival, es una alegría inmensa tenerle a todos aquí con nosotros, compartiendo esta hermosa jornada de la Clínica de Curaduría Afectiva, Prácticas Artísticas y Territorios por la gran Kequena Corbalán, si bien sé que todos aquí conocemos, vamos a hacer una breve presentación de Kequena y luego le vamos a pasar la palabra para que se quede aquí con ustedes. Kequena Corbalán es investigadora, docente, escritora y curadora feminista, profesora de la Universidad del Museo Social Argentino, dirige el diplomado en Prácticas Artísticas en Territorio de la Universidad Nacional de las Artes, ha curado y realizado las dos ediciones de la exposición, Transfeminista, Multimedia y Federal, para todo esto. Bueno, pasó la palabra Kequena, no sin antes contarles brevemente un poco cómo va a ser la dinámica de esta actividad. Kequena va a estar con ustedes acompañándoles un poco sobre su clínica y al final, si tienen algunas preguntas, pueden hacerlo en el transcurso obviamente de la actividad a través de nuestro chat, tanto quienes están por Instagram, Instagram, no, por YouTube y por el chat de Zoom. Y después las vamos a recolectar y se las vamos a compartir a Kequena, así hacemos también un poco de este ida y vuelta y de construcción colectiva que tanto nos convoca en este momento. Les damos la bienvenida, les agradecemos estar acá y le pasamos la batuta a nuestra querida Kequena. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, la verdad que estoy maravillada viendo la programación de este festival, de cómo se sigue gestionando, cómo seguimos haciendo, poniéndole deseo, política del deseo a todo, cómo el deseo no puede ser tapado, no solamente por ninguna pandemia, nos están pasando cosas realmente fuertes en el mundo, aparte de la pandemia, quiero aprovechar, porque aquí veo que hay acentos muy familiares, mandar un abrazo especialmente a la comunidad colombiana, que está pasando estos días tan complicados, que sepan que acá, desde los artistes y toda la cultura nuestra, somos hermanos, recién pensaba en este concepto de lo federal, que ya está ampliado, que cuando empezamos a trabajar esta cuestión federal hace unos años era lograr que se consideraran al resto de las provincias junto a Cava como productoras y como hermanadas, y ahora estamos pensando que ya toda Latinoamérica, el concepto de lo federal hoy es Latinoamérica completa, entre las organizadoras de este festival una escucha, un acento brasileño me parece, un acento colombiano, entonces como estamos en continua trans frontera, atravesando fronteras, así que celebro eso. Y agradezco enormemente ver que hay tanta gente hermosa, compañera, con quien venimos remando tantas cosas acá presente hoy y en el YouTube. Bueno, se me convoca a hablar de curaduría afectiva, que saben que es algo que yo no sé en qué momento nació, que fue surgiendo, y que en un principio surgió de un malestar, tengo que decirlo así, de una situación en la cual lo que nosotros veíamos como propuesta curatorial y como propuesta en general del arte contemporáneo no nos satisfacía, hace unos cuantos años ya empezamos a dejar de decir arte contemporáneo para decir en chiste arte contemporáneo, porque veíamos que esa práctica contemporánea tenía una ligazón muy fuerte con los mercados, que nos molestaba, nos producía una incomodidad pensar que las artes visuales pudieran ser tan clasistas, para decirlo así. Entonces empezamos a pensar que había otras formas, y en mi experiencia personal todo partió de hacer una cuenta. Yo desde el 2009 que estoy trabajando artigénero, van a ser 12 años que estoy por este camino del cruce entre artigénero, vengo del campo de las artes visuales visuales del 2007, no se crean que tanto, vengo del teatro, vengo de la literatura yo, y en esa búsqueda, en ese caminar, empecé a darme cuenta que aquello que se llamaba arte contemporáneo en Argentina, solamente incluía un 5% de los artistes que yo conocía. El resto de los artistes no estaban en las grandes ferias de mercado, no estaban en las agendas, no estaba en las galerías, y producía arte. Entonces a mí me generaba un ruido terrible esta cuestión tan excluyente del arte contemporáneo, que encima estaba muy ligada a una noción que hoy vamos a conversar mucho, que es la noción del canon, estaba como muy ligado a un canon que decía cómo había que hacer arte contemporáneo. Entonces bueno, a partir de discutir esto, es que empieza a surgir esta otra manera que nosotros llamamos curaduría afectiva, pero que tiene muchísimas formas de ser dicha hoy y de que hoy está como casi les diría instalada, el otro día leí algo de una grupa en Instagram que se reivindicaba curadora afectiva. Yo ni las conozco y me encantan, porque también en este gesto hay un dejar ir, que es todo un trabajo también para una hija de la modernidad como soy yo, yo nací en el siglo pasado, chiquis, yo nací en el siglo pasado y a momentos se nota donde la cuestión de la autoría y de la cita es una cuestión que tuvimos que trabajar para deconstruirnos desde ahí. Si les parece entonces voy a compartir el PowerPoint que traje, vamos a hacer un recorrido un poco teórico al principio, o más duro digamos. Bueno, con la mayoría nos seguimos por Instagram, yo tengo un Instagram abierto, estoy más activa en Instagram que en Facebook, les pediría que me compartan sus Instagram, que me sigan, yo sigo a todo el mundo que me sigue mayormente, porque lo que quiero también es ver quiénes son, quienes no conozca, quienes no nos sigamos todavía, ver quiénes son y multiplicar, porque un poco el trabajo es este, la curaduría afectiva amplifica, o busca amplificar caminos comunes y hacer redes. Bueno, la primera cuestión que ya muchos de quienes están acá, que han cursado o están cursando alguna cosa conmigo y con toda la equipa que somos, me habrán escuchado decir mucho que la primera diferencia que yo vengo haciendo hace años, es entre arte contemporáneo y prácticas artísticas. El nombre de prácticas artísticas vino porque no sabía cómo llamarlo. Hoy todo el mundo habla de prácticas artísticas y se habla muy poco de arte contemporáneo, porque aparte de arte contemporáneo siempre estuvo ligado a una cuestión disciplinar, y a mí la palabra disciplina no me gusta en ninguna de sus facetas. Entonces, desde un lugar transdisciplinar, que no solamente considerara las artes visuales, sino que considerara las artes vivas, la literatura, las artes escénicas, lo performativo, la música, es decir, que considerara las artes vitales, porque yo en momentos termino diciendo, bueno, somos artistas vitales, qué sé yo, cuál es el lenguaje o cuál es el soporte. Y también que considerara y aboliera esa distinción entre artes bajas, que también es de hace dos siglos, entre artes bajas y artes altas, o entre la pintura y el tejido, la artesanía, que empezara a romper esas cuestiones, empezamos a hablar de indisciplina. Entonces, fuimos pasando, fuimos construyendo en todos estos años un pasaje que nos permitiera liberarnos del arte contemporáneo, que lo vamos a considerar un periodo histórico, así como hablamos, no sé, de arte moderno, así como hablamos inclusive más específicamente de vanguardias históricas, o de expresionismo abstracto, o de pop, vamos a hablar de arte contemporáneo como un momento determinado de la producción artística, que tiene que ver con una crisis del arte moderno, que va a pasar de una historia del arte evolutiva y progresiva, donde cada momento es como un progreso del momento anterior, una conquista de nuevos logros del momento anterior, a pensar una historia del arte simultánea, que está atravesado el arte contemporáneo como un momento muy ligado a la posmodernidad, lo que conocemos como posmodernidad a partir de la década del 80, que se va a ver muy afectado por lo que se llama la sociedad del espectáculo, es decir, el artista va a ser un ídolo de masas, esto me parece que es un tema central en el arte contemporáneo, frente a la práctica artística, porque en este modelo el artista es casi alguien a quien le creemos todo, yo siempre digo que quizás durante muchas décadas, y hoy también, no le creemos a los políticos, no les creemos a los líderes religiosos, no le creemos a los economistas, pero le creemos a los artistas, capaz lo dice Alfredo Iar, por nombrar un artista chileno conceptual, o lo dice Marina Abramovich, o lo dice Lori Anderson, más si somos progresistas y nos gusta el discurso de Lori Anderson, o lo decía Lurrid, y nosotros le creíamos, le creíamos como si tuviera la fuerza de un decir político que a nosotros nos daba la pista de por dónde ir. Asimismo, este arte contemporáneo está agendado, agendado, está marcado por las grandes agendas de las bienales, las ferias y los eventos globales, es un arte terriblemente globalizado, deslocalizado, desituado, si puedo inventar la palabra, y este arte contemporáneo claramente está marcado por una pelea dentro del mercado, quien dice que es arte y que no es arte, para el esquema contemporáneo, no somos ni les artistas, ni les curadores, ni les académiques, crítiques, no, es el mercado, que fija agenda. Por eso nosotros pensamos dentro del arte contemporáneo que lo que se disputan son enunciados, son decires, cada obra es un enunciado dicha por alguien, con una autoría concreta. Frente a esto, empezamos a pensar que había muchísima producción y muchísima temblor, había un auténtico terremoto que estaba sucediendo, en otro lado, que tenía que ver con las prácticas artísticas, que no es que no fueran teóricas, eran súper teóricas, son súper teóricas, pero operan en un pensar-hacer al mismo tiempo, que tenían que ver con políticas del deseo, no tanto con una política de cánones, de reglas, sino con lo que tuviéramos ganas, que eran queridas y trabajadas con otras, es decir, que tenían una inflexión comunitaria, que implicaban otros debates, debates más que nada artísticos, económicos, culturales, que eran colectivas, sin duda, que se intersectaban con otras prácticas, que la identidad del artista era una identidad cruzada por prácticas comunitarias, y por identificaciones comunitarias, y por sensibilidades de otro tipo, cuestiones también que tenían que ver con lo que se conoce como la interseccionalidad, que ahora lo vamos a desarmar un poco, que eran rizomáticas, que se expandían de maneras, más ligadas a las prácticas sociales, que a prácticas de gueto, o a prácticas que excedían al museo, excedían a las ferias, y que en lugar de pugnar por enunciados, por imponer un enunciado, que yo venda mi obra, que logre vender mi obra frente a la competencia con otros enunciados, con otras obras posibles, disputaban enunciaciones, es decir, posibilidades de decir. Yo acabo la diferencia, o uso esa diferencia, que quizás viene de mis años de la literatura, entre enunciado y enunciación, el enunciado es lo que digo, es un objeto textual, un texto, una frase, una oración, y la enunciación es el acto de decirlo, las condiciones de producción de esos enunciados, es decir, que en las prácticas artísticas, lo que estamos disputando, es la posibilidad de decir. Entonces, esto es el esquema, que yo empecé a proponer, y a decir, bueno, vamos a pugnar, en vez de pugnar por el mercado, como se pugna en un remate, por ejemplo, el caso más claro es, cómo va subiendo la obra, el valor de una obra, porque se lo disputan dos o tres coleccionistas, lo que estamos tratando de pensar, desde las prácticas artísticas, es cómo poder decir, cómo pugnar, por esa capacidad de decir. Y esa capacidad de decir, siempre tiene que ver con un territorio, en el cual se dice, o no se dice, en el cual se privan, o se permiten, los derechos, en el cual se reconocen las necesidades, de una comunidad, de una subjetividad. Entonces, también empecé, fui como animándome cada vez más, en este pensar con otros, reitero, esto salió de las clases, y salió de las curadurías, pero no salió de mí sola, esto es un poco lo que pensamos entre todes, quienes fuimos atravesando estos procesos. Entonces, por un lado, pugnar por fuera del mercado, significaba corrernos del enunciado, es decir, corrernos del objeto artístico, y de su valor intrínseco, si es que pudiéramos seguir sosteniendo eso, para insurgir, para hacer surgir, para insurgir, otras posibles, para poder dar esa disputa de enunciación. O sea, para poder lograr nosotros, nuestros enunciados. Y que todo eso tenía que ver con territorializar el deseo. Y yo acá estoy usando la idea de territorializar libérrimamente. No estoy siguiendo, porque todo el mundo me dice, ah, eso es de Guatari. ¿Qué sé yo? Yo vengo de una práctica, aparte, muy atravesada por la práctica política. Para la práctica política, que hoy nos reconocemos todes en la práctica política, pero en un momento determinado, reconocerse y decirse, yo hago política, era una mala palabra, aunque no me lo crean, en ese hacer política, el territorio es clave. La política se hace en el territorio. El arte también se hace en el territorio. Quizás tuvo que venir, felizmente, la marea verde, a decirnos que los territorios se disputan y las enunciaciones se disputan. Entonces a eso le decimos territorializar el deseo. Ponerle cuerpo, tiempo, espacio, a lo que yo quiero. Entonces, territorializar el deseo, seguimos, seguimos animándonos a definir, y definimos territorializar el deseo de una manera bien concreta. Territorializar el deseo sería hacer emerger las condiciones por las que instancias individuales y o colectivas sostienen de tal modo la potencia de sus enunciaciones, es la potencia de su prepotencia por decir, su prepotencia por decir, que logran colocar enunciados en el circuito ideológico y vital de una sociedad. Alta definición nos mandamos. En esto sí le robo a Guattari, al Guattari de Casmusis. En esto sí le robo bastante a Guattari. Entonces, empecé a pensar que frente a esto de territorializar el deseo, una curaduría afectiva es una energía específica, una energía propia que tiene ciertas características que ahora vamos a desglosar por eso específica, que emerge territorializándose deseo. Es decir, que emerge haciendo que el deseo de una comunidad tenga tiempo-espacio, se sitúe, tenga territorio, se haga territorio. Si la curaduría tradicional se apoya en estos cuatro supuestos que yo también libérrimamente y para discutirlo, todo esto me encantaría discutirlo. Si la curaduría tradicional, por un lado, se apoya en el carácter objetual de la obra de arte como unidad de su trabajo, es decir, cuando yo hacía curaduría tradicional, que hice muchas, y seguramente seguiré haciendo por qué no, la unidad de trabajo de la curaduría es el objeto, la obra de arte. Tengo siete pinturas y treinta metros lineales para meter, supónganse, ¿no? Es decir, hay un objeto que hay que poner en un espacio. ¿Por qué? Aparte, hay una cuestión de armar un relato, ¿no? La segunda característica de la curaduría tradicional se apoya en una metodología de trabajo donde el relato curatorial es clave, todavía hay carreras de curaduría o posgrados de maestrías en curaduría donde no se sale de la unidad del relato y se aprende a hacer relatos. y esto es interesante porque está en la definición de curaduría tradicional estas dos cosas el objeto como unidad el relato como metodología es el core el corazón el cora de la curaduría tradicional que la podríamos definir en función de todo lo que hay dando vuelta como la administración de relatos sobre bienes culturales. La curaduría es la administración de relatos sobre bienes culturales que se colocan en un espacio determinado porque la curaduría trabaja en el espacio. Esto sería un poco el núcleo de la curaduría tradicional. Aparte la curaduría tradicional y esto yo lo he vivido en carne propia casi les diría lo he sufrido en carne propia se apoya en la idea de la autonomía relativa del campo artístico. Quizás le suena Gurdier o la autonomía relativa es decir la curaduría trabaja con objetos determinados que se llaman obras de arte o que se llaman bienes culturales produciendo relatos y eso es autónomo relativamente y durante un momento se puede autonomizar del resto de la sociedad. Las artes visuales son autónomas. El artista es alguien que es autónomo como buen burgués que tiene su posibilidad de estar centrado y de manejar sus negocios y de manejar sus decisiones y cuando digo que es autónomo digo que explícitamente a nosotros a mí se me ha pedido que me separe de los contextos históricos es decir que escuche el contexto histórico de la obra o que incorpore el contexto histórico de la obra pero que no genere subjetividades con ese contexto histórico que sea autónoma que sea objetiva linda palabra objetiva linda palabra para discutir la objetividad del arte y por otro lado la otra idea la cuarta idea es que todo el universo es museable y por tanto es curable y esto tiene que ver con lo contingente de la curaduría la curaduría produce contingencias produce cosas que pueden ser así o no vieron lo que es lo contingente lo contingente es aquello que puede o no suceder contingente es en algún aspecto y en la historia de las ciencias sociales especialmente contemporáneas lo opuesto a necesario la curaduría genera relatos que no son verdades que no son necesaridades estas son las cuatro en mi esquema y como yo lo planteo las cuatro elementos que yo leo en la curaduría tradicional frente a eso yo empecé a pensar que la curaduría era un ejercicio de escucha que para poder poner en juego cualquier curaduría yo primero tenía que escuchar un contexto todo lo contrario de la objetividad el anacronismo distanciarme del objeto todo lo contrario que aprendí y empecé a pensar en un concepto que le robé le reescribí a Rita Segato que es el de curaduría bajo demanda porque Rita habla de la antropología bajo demanda si ustedes leen el prólogo de ese librito maravilloso que se llama ocho ensayos sobre la colonialidad y una antropología bajo demanda en el prólogo de ese librito en la parte de la antropología bajo demanda ella dice que lo que ella propone es una antropología lo voy a leer interpelada solicitada demandada por los pueblos que por un siglo le sirvieron de objeto cuando yo leí esta definición de pensar la antropología como algo que responde a la demanda como algo que tiene que pensar en ese pueblo en esos pueblos que fueron objeto de la antropología pensé la historia del arte del mismo lugar pensé la necesidad de construir una historia del arte bajo demanda y una curaduría bajo demanda y empecé a pensar la curaduría afectiva esto hicimos una charla para el 8M en el museo de bellas artes de México es un increíble museo donde les plantee esto de pensar la curaduría como un ejercicio de justicia social es decir un ejercicio que repusiera y que le diera a lo que no estaba presente su lugar justo y posible por eso el ejercicio de escucha porque yo para pensar una curaduría afectiva tengo que escuchar lo que está pasando si me quedo solo en la autonomía relativa del campo de las artes visuales si recupero recupero ciertos datos del contexto que son irrefutables pero no puedo trabajar sobre el presente porque el presente me permea me lleva puesta yo formo parte del presente más que nunca en los últimos años que se aceleró el presente vieron que el presente se aceleró en los últimos años en pandemia exceso de presente nos cuesta saber qué día es a momentos porque la pandemia nos impone un ritmo distinto estar encerrada etcétera etcétera entonces hay un tiempo con los tiempos que también podemos discutir que tiene que ver con qué estudio cómo estudio qué es lo real qué es lo que está pasando en este momento dónde estoy situada bien entonces pensar la curaduría como un ejercicio de justicia de justicia social si me permiten la inflexión política y recuperando esta definición que habíamos arrojado de la curaduría afectiva como una energía específica que emerge territorializando deseos yo empecé a pensar que emergía como energía específica porque era colectiva es decir lo que yo hacía era el resultado de un montón de saberes y de opiniones y de discusiones era interseccional es decir no era solamente una curaduría que pensara el género por más muestra de género que yo hiciera no estaba solamente pensando en el problema de las artistas mujeres estaba pensando en esas otras opresiones que se sobrecargan y se corporizan en cuanto a lo que es la interseccionalidad lo que ustedes capaz conocen que se llama interseccionalidad o imbricación de opresiones es decir la cuestión de los cuerpos racializados que también están en relación con el género de las clases sociales de la cuestión de clase también la cuestión especista esta cuestión del grado de excepción del hombre que puede dominar y explotar a todo el resto de las especies y pensar los veganismos los vegetarianismos las otras maneras de alimentar el buen vivir y por último la última de las intersecciones en las que estoy trabajando ahora de la curaduría afectiva los capacitismos es decir estas ideas esta idea de que hay cuerpos que tienen mejores capacidades que otros por su forma por ejemplo los cuerpos flacos frente a los cuerpos gordos la cuestión de lo gordo que estos cuerpos cuesta representarlos cuesta despatologizarlos o los cuerpos con todas las las cuestiones de las exclusiones sordos ciegos todo lo que ustedes entienden como capacitismo y como capacidad que esta curaduría a su vez estaba desmarcada es decir no se pensaba desde un centro estábamos más allá de la discusión centro-periferia o de la discusión de la simultaneidad porque ustedes saben que la discusión de las artes entre centro y periferia por la cual Europa es el centro y nosotros vamos como produciendo atrás de Europa ¿no? entonces Europa no sé el romanticismo llega a América más tarde y produce nuestro panteón de los héroes en la representación de San Martín Bolívar O'Higgins Sucre no esta idea de que primero es en Europa y después aquí o que en Europa hay una producción que se permea o se produce en la periferia esta idea de centro-periferia a mí nunca me tampoco me terminaba de cerrar porque a mí está pasando en el cuerpo la cosa durante yo empiezo a viajar fuerte yo empiezo a viajar en el 2011 por todos lados en el 2011 viajamos a Lima y después a Valparaíso por trabajo ¿no? por trabajo curatorial pero empiezo a viajar por todo el país a partir del 2015 ¿no? que empiezo a sentir la necesidad de salir de Buenos Aires porque aparte Buenos Aires es un lugar que se empieza a cerrar muchísimo en el 2015 2016 2017 todavía está cerrado me parece a mí y empiezan a pasar muchas cosas por fuera de Buenos Aires que me convocan entonces empiezo a darme cuenta que la cuestión de centro-periferia no corre no corre la cuestión de que lo que sucede en San Juan es menos de lo que sucede en Buenos Aires al revés les diría se me empieza a abrir la cabeza empiezo a ir a San Juan o empiezo a ir a la Patagonia que no estuve 10 veces en la provincia de Santa Cruz en los 4 años del macrismo trabajando y empiezo a darme cuenta que pasa otra cosa que acá no pasa entonces empiezo a pensar que no es centro-periferia la discusión ni es simultaneidad porque si yo digo no, en realidad las vanguardias o los movimientos artísticos son simultáneos en todo el mundo por la globalización sigo ignorando sigo pensando que hay una manera que llega a todos lados sigo ignorando esta palabra tan conflictiva tan complicada que la decimos para tacharla todo el tiempo que es la palabra diversidad sigo anulando esa diversidad entonces empiezo a pensar desmarcadamente y al mismo tiempo la otra característica que empezamos a encontrar en la curaduría afectiva que crea sus propios contextos ¿no? y eso es territorializar el deseo la posibilidad o la idea de pensar que hay que generar las condiciones para anunciar y que esa anunciación es la anunciación que la comunidad quiere ¿no? porque es una anunciación que consensuamos eso también es otro detalle consensuar el trabajo no votarlo en asamblea consensuarlo tenemos que estar todos de acuerdo artistes curadores museos hacia donde vamos ¿no? yo nunca me voy a olvidar en estos años de complejos de la gestión pasada que estaba en Paraná en el Museo de Bellas Artes de Paraná un museo bellísimo dirigido por por Marce Canales una increíble amiga, compañera laburanta y en determinado momento que había una curaduría que se estaba armando para montar y qué sé yo estaban todos decidiendo las cosas estaba la gente de mantenimiento la gente de vigilancia la gente de limpieza junto con los museólogos y curadores y especialistas y decidían entre todos entonces había ahí un vibre colectivo después yo me me preguntaba ¿por qué quedó tan linda la exposición? y quedó linda porque acá hay una construcción entre todos donde el tipo que está en la puerta sabe que eso que está pasando ahí adentro también es de él porque él forma parte de una energía de un de un hacer donde él también tiene muchísimo para dar y para decir bien ahora entonces ¿qué me empezó a pasar también? que esta curaduría afectiva que empezó a trabajar con prácticas artísticas porque adentro del arte contemporáneo no tenía manera adentro de lo que yo llamaba arte contemporáneo no tenía manera de pensar estas curadurías que tenía que ver con estas prácticas artísticas tenía un sesgo artivista porque o sea o casualidad con todo este planteo yo empiezo a ubicarme en lugares donde se dan estas prácticas más activistas más de lucha ahora vamos a definir un poco qué son los artivismos se dan dentro de lo que son las artes feministas que es lo que a mí me convoca se dan de manera colectiva y se dan de manera comunitaria bien definición de artivismos que les traje también todo esto es algo que está haciéndose yo tengo la suerte de no entender nada prefiero pararme toda la vida como diría el inspector en no entender que en entender las dos palabras más lindas son no sé sobre todo en este contexto en este contexto donde no sabemos ni lo que va a pasar el mes que viene entonces bajar un poquito la pretensión que también tiene que ver con el ejercicio de escucha y les agradezco que me estén escuchando tanta gente tiene que ver con replantearnos definiciones que a lo mejor después las cambiamos o las transformamos que están creciendo no tener certezas dentro de este no tener certezas empecé a pensar que había una característica común en toda la producción artivística que me permitía definirlos como modos conceptuales concepto concepto muy fuerte arte conceptual críticos y sensibles de representar las violencias que los artivismos todos los artivismos tenían algo en común y era que representaban las violencias formas de violencia en todos los sentidos desde esta interseccionalidad que les acabo de decir ¿no? violencias micro violencias macro violencias explícitas violencias implícitas y que también empecé a buscarle cuáles eran las características para poder sistematizarlo yo empecé a sistematizar para escribir el librito de curaduría afectiva y empecé a sistematizar para otros libritos que seguramente vendrán o para dar clase ¿no? esta necesidad de empezar a decir bueno a ver ¿qué nos pasa? ¿por dónde pasa? los artivismos se inscriben comunitariamente son situados es decir tienen que ver con reconocernos en un tiempo y un espacio propio donde la cotidianeidad no está exenta ni hay que dejarla fuera son colectivizantes tienden a producir momentos de profunda colectividad de profunda expresión de profundo consenso y de acción con ese consenso disputan territorializaciones disputan enunciaciones tienen una potencialidad performativa es decir habilitan concretan acciones y son invisibilizados los artivismos como una práctica menor saben que acá hay una cosa divertida porque yo a algunos artistas hace tiempo les decía vos haces activismo visual o haces activismo y se enojaban ¿no? era como si les dijera se daba una situación parecida a la de artesanía y arte bueno que a un artista vos le decís que es artesano y para mí ser artesano ser manufacturero producir con las manos es una situación de alguien que realmente yo admiro admiro el hacer con las manos en cambio viste decirle artesano al mismo tiempo decirle artesano a alguien era para problema ahora se está dando una situación parecida los artesanos siempre fueron una literatura menor dentro del arte ahora es el artivismo ¿no? que bueno vos haces artivismo a mí ¿saben cuántas veces me corrieron diciéndome bueno vos haces política por todo lo que decís vos haces política como si este hablar del pato formel o hablar de la visibilidad del visibilismo de la obra de arte no es hacer política ¿no? o hacer una feria de arte en Arte Baja donde solamente está el 5% del arte que se produce en un país no es hacer política ¿no? entonces este proceso de invisibilizarlo bueno ahora estamos de parabienes porque el artivismo está bien visto y porque hay un profundo desencanto ¿no? también en los mismos artistas centrales hegemónicos bien a su vez los artivismos acá tenemos otro tema que laburar que tiene que ver también con la curaduría afectiva que es la viralización ¿no? valga la la paradoja ¿no? no se me ocurre otra manera de decirlo que es que los artivismos aparte se expresan mucho en las redes construyen redes por eso también está pasando todo lo que está pasando ¿no? con curaduría afectiva y con todo lo que hacemos que prenden la red y se desparrama y nos terminan escribiendo el librito curaduría afectiva llegan fotos de cualquier parte del mundo y no me pregunten ¿cómo? ¿cómo llego? ¿cómo llegamos a conocernos con este festival? fue por las redes por visibilizarnos por vernos por viralizarnos por compartir porque y acá hay algo que también tengo que destacar tenemos la cuarta ola del feminismo famosa o tenemos este momento de los feminismos donde buena parte de la lucha es a través del ambiente de los ciber de las redes sociales ¿no? el mundo ciber digamos el ciber feminismo hace que la viralización sea clave entonces muchas luchas nos enteramos no sé ¿cómo nos enteramos de las compañeras kurdas? ¿o cómo nos enteramos de lo que está pasando en Guatemala o en Colombia? ¿no? ustedes saben que el fin de semana pasado hubo un acto de censura increíble en Colombia el gobierno salió a pintar y a tapar todas las pintadas de la calle que lo escrachaban ¿no? la fue a tapar ¿cómo nos enteramos de lo que pasó el fin de semana? hoy miércoles nos llegaron los videos hubo una acción adentro de un museo no sé si saben que había una muestra de Francis Alice que es un gran pintor hegemónico y central y del mainstream que en esa sala de museo se hizo un encuentro del gobierno con las iglesias evangélicas entonces para hacer ese encuentro esa mesa de trabajo esa reunión se tapó con un papel blanco cada una de las obras de Francis porque individualmente Francis quizás pinta cosas o muestra cosas que no les interesaban verlas ¿no? y es más se apoyaban en la pared así ¿no? hay todo un tema hay unos videos que son increíbles inclusive para nosotros que nos dedicamos que habitamos los museos y nos planteamos para qué sirve un museo esos videos son increíbles bueno pudimos acceder a eso porque existe la viralización existe la masa crítica ¿no? una masa crítica que se pone de acuerdo y en dos minutos te convoca o te o te hace circular determinado material la viralización es aliada y es clave en los artivismos otro rasgo de los artivismos es que está fuera del mercado casi les diría que cuando el artivismo si el artivismo se vende a un precio sideral en el mercado y se remata en alguno de estos espacios centrales deja de ser artivismo hay un caso que quizás ustedes conocen que es el caso de Banksy ¿no? Banksy fue anónimo es anónimo produce callejeramente todos los intentos por vender la obra de Banksy llevan a desastres las veces que se ha roto la pared se ha sacado la pared con un dibujo de Banksy y se ha rematado hubo un piquete un problema porque están fuera del mercado si Banksy diera su cara y cobrara ya dejaría de ser Banksy perdería esa fuerza colectivista del artivismo esto quiere decir que yo no sé quién hizo las obras ¿no? yo a ver convengamos que que esté fuera del mercado o que esté viralizado o que sea comunitario no significa que yo no sepa quién es la compañera los compañeres que hizo esa obra ¿sí? porque la cuestión de la autoría también está como hoy en discusión total por otro lado los artivismos tienen una fuerte tensión con lo institucional estamos todo el tiempo discutiendo estos lugares de lo institucional estos lugares de la curaduría afectiva ¿sí? este no solamente la institucionalidad en cuanto al museo sino la institucionalidad en cuanto a estas tres siglas que puse acá ABM significa archivos bibliotecas y museos ¿no? hay una tensión con los ABM hay una cuestión con el archivo porque si yo empiezo primero porque producir un archivo necesariamente es hacer un recorte un archivo es una herramienta política de construcción de memoria entonces ¿qué dejo en el archivo? ¿vale el material de la compañera de Bariloche? ¿o no me entra el material de la compañera de Bariloche? ¿o yo directamente lo ignoro y cuando genero un archivo que un archivo aparte es un lugar pontificio si me permiten la palabra pontificado lo que entra al archivo vale lo que no entra al archivo no vale todas las muestras de arte de archivo que hemos visto en este país dejan afuera montones de cosas necesariamente es la definición de un archivo por eso a veces hablamos de repositorio en vez de archivo porque lo que tenemos que hacer a veces es meterle al archivo todo lo que el archivo negó entonces hay una tensión de los artivismos con ese archivo porque aparte la medida en que archivo el archivismo o archivo la obra de activismo visual o archivo la curaduría afectiva la estoy fosilizando y el museo y la biblioteca tienen mucho que ver con esto es bien interesante la discusión porque al mismo tiempo los museos siguen siendo lugares que son nuestros que no tenemos que dejar ni regalar la curaduría afectiva opera yo me he metido en todos los museos que pude y espero seguir metiéndome pronto bien en suma por todo esto que les estoy diciendo los archivismos y la curaduría afectiva plantea y se mete en tensiones y en tramas o lo que vamos a llamar los regímenes socioterritoriales y estético-políticos socioterritorial el territorio estético-políticos la visualidad de ese territorio lo que se habilita a que circule a que sea visible lo que nosotros llamamos estética en la curaduría afectiva no es lo que la filosofía o la historia del arte sancionan como estética no es la lucubración de Kant acerca de lo sublime o acerca del régimen o del modo de aprehensión del mundo o de pensar la experiencia todo eso no es no estamos promoviendo una definición estética ni machirula con perdón no quiero más machirula no quiero más a Kant por un tiempo necesito que lo saquemos de juego para poder pensarnos ni es una una definición que se apoye en un gusto porque ya sabemos que el gusto es subjetivo y es una construcción política ¿no? sino que tiene que ver con dotar de una posibilidad de ser visible lo que no es visible dotar de la posibilidad eso es la estética dotar de la posibilidad de hacerse visible y visibilizar y hacer circular cuestiones que no son visibles y al mismo tiempo darle la oportunidad a todos de que puedan acceder a esa visibilidad y ver ese objeto o ver esa propuesta o ver esa práctica ¿sí? por eso hablamos de lo estético político bien prefieren que estoy pensando estoy improvisando como siempre ¿quieren que hagamos algunas preguntas acá? ¿cortamos un segundo? que llevamos casi una hora hacemos un par de preguntas ¿les parece Jenny y Ceci? dale justo aquí tenemos algunas si quieres entre preguntas y comentarios si quieres te la leo y vamos respondiendo así no quedan tan lejos después para el final exacto bueno Rosana pregunta primero que todo si este PowerPoint y presentación que estás compartiendo la podemos tener y compartir después hay Roxana no sé que Roxana sos pero esto no va a quedar grabado sí lo vas a ver en el video entras una y otra vez te suscribís al canal del festival que el festival lo necesita y lo mirás una y otra vez me encantó bueno después Lucía pregunta si territorio lo definís como tiempo y espacio te las doy te las dicto todas y respondes junto o querés una por una no no territorio lo vamos a pensar como tiempo y espacio y ahora voy a dar una una definición territorio es el lugar donde le metemos metemos deseo con el cuerpo ese es un lugar de territorio es el lugar del deseo y que tiene que ver con un concepto más orgánico es todo es medio difícil de separar ahí está el territorio que estoy yo allá está la naturaleza somos territorio pero bueno ahora voy a dar una definición de una compañera que les va a encantar estoy segura seguimos ¿cómo podría ser un bien cultural y a la vez objetivo? y los bienes culturales está bien lo que me preguntan los bienes culturales son esos objetos que una cultura hegemónica contra hegemónica y en esa mezcla en esa construcción de lo hegemónico hegemónicamente decidió que hay que preservar eso es un bien cultural algo que por algún motivo que es político la cultura decidió la sociedad decidió que tiene que preservar como bien cultural en ese sentido es un objeto no sé si es objetivo pero es un objeto ¿qué sé yo? el obelisco ¿por qué no tiramos el obelisco abajo? fue construido en 1936 cuando se ensanchó la avenida corrientes como manera de abrir la avenida y hacer una avenida corrientes racionalista después vino un irracional que la achicó pero bueno esa es otra discusión y no quiero pegar a la reta que es lo más fácil del mundo ¿no? digo pero fue pensada como eso ¿por qué no lo tiramos abajo el obelisco? si es todo eso que a momentos nos representa la argentinidad al palo los lugares para ir a protestar ¿por qué no tiramos abajo el obelisco y hacemos otra avenida? no racionalista no le corbusiana con el gran rex y toda esa forma ¿no? ¿por qué no lo hacemos? y porque por algún motivo nuestra sociedad decidió que el obelisco es la representación de la argentinidad nos va a costar tirarlo abajo hay una operación de la cultura de nuestra sociedad de política que dice el obelisco es un bien de todes discutible preguntémosle a las compañeras de Jujuy ¿qué es el obelisco para ellas? sí argentinidad al palo sí no sé si lo contesté pero dije algo seguimos María Pichot comenta ¿cuánta claridad que que curaduría y escucha muy sustancioso todo lo que traes? gracias María después Lucía Farina la curaduría como justicia social comenta muy bueno después Agustina Badía dice ¿sería algo objetivo un bien cultural porque está colonizado? sí igualmente nuestro concepto de bien ya viene con una marca de la palabra bien ¿no? que el objeto se nombre con la palabra bien que es un sustantivo que habla el bien de lo que todos debemos procurar sí es un gesto colonizante lo arrastramos ¿no? de quienes nos vienen a decir que los bienes son esto y esto y esto el derecho el derecho romano es eso viene de sí después bueno más comentarios todo arte es política la cultura es política después Fernanda Ramos pregunta ¿es posible conciliar las instituciones museísticas con las curadurías afectivas? sí ¿es posible hacer activismo dentro de los museos públicos o es necesario salir del museo para llevar a cabo estas prácticas? yo creo que no solamente es posible conciliar museo con curaduría afectiva o con activismo sino que es imprescindible los museos son espacios de construcción de ciudadanía los museos de ciudadanías en plural los museos tienen que ser de todes los museos tienen que ser casas de la comunidad ¿no? hasta ahora los museos han sido sobre todo en Latinoamérica lugares donde una clase social se ve a sí misma y refuerza su hegemonía y ve ¿no? les patricies pintados en el siglo XIX ¿no? los grandes padres fundadores que mayormente son varones quienes están en posición de poder ¿no? bueno esa posibilidad de ser representada tiene que ser transformada en la posibilidad de que todos nos veamos representados en un museo de que el museo guarde los bienes de una comunidad consensuada que exprese todas las ciudadanías posibles y en el caso de los artivismos lo mismo los artivismos adentro del museo para transformarlo el museo tiene que ser sensible cuando empezó la pandemia y perdón en los años de liberalismo de la gestión del gobierno anterior muchos empezamos a decir Che ¿por qué no hacemos comedores en los museos? ¿para qué no sirven los museos si nadie puede ir? ¿para qué no sirven los museos si hay semejante nivel de desidia y de abandono de la gente? ¿no? yo posteé una foto de alguien durmiendo abajo de un Goya en el Museo del Prado de un hombre de la calle no sé si era trucada o qué pero el efecto fue increíble en Facebook ¿sí? esta idea de que el museo es un lugar más nuestro un lugar de comunidad ¿de quién son los museos? ¿de quién son las obras de arte? ¿no? esta discusión tenemos que dar ¿qué cuerpos entran al museo? ¿con qué cuerpos entramos al museo? dale, Jenny bueno después Rosana me mandó un mensaje directo Rosana por ahí si quieres que lo vean todos tenés que cliquear ver todos porque no me está llegando solo a mí pero acá compartimos dice me interesa esta última definición de estética dotar de la posibilidad de ser visible ¿podemos decir que es una definición tuya? ¿qué qué? no es algo que dice que yo le robo un poquito rancier calculo es una definición de todos que estamos hartas y artes de no poder ver y no poder vernos y de no poder hacer circular otras imágenes y de no poder visibilizar ¿no? ¿qué es lo que pedimos todo el tiempo? la visibilización de las compañeras trans la visibilización de las cuestiones racializadas de las cuerpos racializadas de las cuerpos gordes ¿no? ¿qué es lo que más reclamamos? visibilidad entonces de ahí pienso la estética no tanto la discusión sobre lo bello a lo Kant porque también lo bello es una construcción política sí, Jenny seguimos Jessica dice gracias por tanto que quena ¿cuánto tenemos aún por hacer? ¿qué opina sobre el concepto de Ana Longoni museo agujerado o poroso? sí, yo creo que museo poroso es una definición muy interesante de Ana que es una gran intelectual ¿no? y una gran teórica historiadora pero me parece que museo poroso puede correr el riesgo de seguir con esta cuestión de que el museo tiene que porar hacerse agujeros para que se escape o ablandarse o agujerearse porque está fuera de la comunidad yo lo que estoy planteando son museos pensados desde la comunidad tomados como casas comunales como lugares donde pase lo que una comunidad quiere más que museo poroso ¿viste? esta idea de que las colecciones esta palabra terrible los patrimonios tienen que ser rediscutidos en función de decisiones populares ¿no? de decisiones donde la gente se las discuta la pensemos lo decidamos si yo digo poroso sigo pensando un museo que tiene que hacerse agujeros para que entre y salga algo y el museo sigue siendo algo externo bueno comenta Jessica fue tremendo en la ciudad de Buenos Aires durante la fase 1 una ciudad llena de museos cerrados con cantidad de gente durmiendo en la calle en medio de una pandemia muy interesante esa foto de Goya podríamos hacer una con cada museo de la ciudad después que es Angeliniki dice alta remera corazoncito y Agustina Badía a ver si para que te voy a sacar una foto si la vas a mostrar tengo que pasar el chivo chiquis donde podemos adquirir ese hermoso libro también contanos después bueno seguimos Agustina Badía dice recomiendo ver el Instagram Movimiento Justicia Museal en relación a lo que dice que tiene de los museos después María Pichos dice para todo esto de uno la virgen abortera en procesión por la calle febrero 2019 y Ana dice que hermoso Silvana muerte el obelisco copemos los museos al final vamos a recopilar todas estas propuestas y la vamos a seguir me encanta me encanta me parece hay algo ahí lindo que dijo María sobre lo de la virgen abortera bueno ahí hay algo bien de la curaduría afectiva nos situó un toque yo venía de hacer la exposición en Neuquén que se llamó Sala Propia que fue inaugurada el 14 de diciembre de 2018 donde pusimos por primera vez en este país pusimos en diálogo en la sala principal del museo todas las obras que estaban en la colección hechas por artistas mujeres hicimos una muestra con las 33 obras sobre 200 que había que tenían autoría de artistas mujeres yo venía de ese trabajo más de curaduría si se quiere tradicional con todo lo que yo marqué que era la curaduría había hecho un relato un relato político pero un relato al fin había seleccionado objetos todos los objetos los había manejado en cuanto a objetos etcétera etcétera venía de esa experiencia que casi les diría que fue una experiencia hermosa maravillosa donde yo me sentí la curadora más importante del mundo tengo que decirlo que la tenía clarísima que tenía un equipo de montaje increíble el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén es muy potente y venía a hacer otra muestra a Buenos Aires una muestra en la cual ya venía trabajando previamente que era una convocatoria del Centro Cultural Haroldo Conti en la Exesma acá en Cava donde los compañeros del Conti me pidieron una muestra para conmemorar el mes de marzo el mes de la mujer y el mes de la memoria 8 y 24 de marzo la M yo venía a sentarme a trabajar en diciembre lo primero que me pasa es que por esa vorágine y por mí misma por mi propia cabeza me encuentro haciendo una muestra que me indica que sale de asambleas de trabajadoras y trabajadores yo ya no soy la curadora que la tiene reclara y sabe cómo poner las cosas una al lado de la otra y un relato que tiene que armar sino que lo que tengo que hacer sale de un consenso que se toma con los trabajadores y todo se vuelve no rizomático absolutamente rizomático porque empieza a ser en función de lo que cada uno me dice no sé estuvo la obra en esa muestra estuvo la obra de Cris Rocha ¿saben cómo estuvo la obra de Cris Rocha que está acá presente en la sala? un artista bariloche yo no la conocía Cris estaba almorzando con un compañero del Conti estábamos almorzando en una mesa enorme porque aparte hacíamos todo como muy juntes también y el compañero me dice ¿sabés qué? hay un artista recibe algo un mail o algo y me dice mirá qué bueno esto que me acaba de mandar una amiga de bariloche yo lo miro y le digo decirle que lo mandé quiero que esto esté o sea fíjense si yo tuviera que decir yo hice una investigación no eso se dio en el clamor de la lucha y de los afectos porque por algún motivo Cris le mandó en ese momento un mail o le habló de sus santas de las imágenes de sus santas que son increíbles las representaciones esos altarcitos que hace Cris y que yo me di cuenta que yo tenía que estar en esa muestra por cómo veníamos porque era una muestra muy popular porque era una muestra de mucha iconografía otra porque esa iconografía de Cris no se conseguía en Buenos Aires etcétera etcétera es decir hubo algo del orden de lo afectivo que no es solamente querernos lo afectivo cuando decimos curaduría afectiva no es solamente porque nos queremos sino porque nos afectamos porque nadie sale inmune de la experiencia porque cuando terminemos esta charla nadie es la misma que cuando empezó la charla porque nos rozamos porque nos tocamos porque yo a partir de ese segundo en el cual estaba comiendo en el bar del Conti ligué mi vida a la de Cris porque después hicimos el para todo esto de dos después Cris me mandó su almanaque increíble después Cris trabajó en la Bartolina en el proyecto de la Bartolina para repartir comida en la pandemia con Miriam Guiver bueno miren todas las cosas que pasaron y ligamos nuestras vidas esto quiere decir que nos hablamos todos los días no ni remotamente pero estamos estamos haciendo comunidad conformamos algo que nos excede que lo hacemos juntes y esto salió de una experiencia curatorial yo no tendría que contar esto para ser una curadora institucional importante y que me llamen de un museo no tendría que contar esto porque se supone que los curadores investigan 5, 6, 7 años en patrimonio para hacer una muestra investigan toda la vida el mismo tema y yo no investigo toda la vida el mismo tema yo ando entro salgo trabajo bajo demanda trabajo escuchando lo que está pasando afuera eso es la curaduría afectiva trabajar lo que está pasando en esta muestra del conte apareció la virgen abortera porque nos parecía yo ya venía trabajando con la virgen y con Silvia con su autora desde el encuentro de mujeres y desde antes también desde que conocí la escultura que me encantó pero nos parecía que no podía no estar el tema del aborto en una muestra del 8M y se armó alto revuelo con esa virgen como ustedes saben y ahí saltó también la cuestión de la curaduría afectiva porque muchísimas personas que no tenían ni idea lo que era la curaduría empezaron a pensar que la curaduría era un acto de reposición de justicia social nosotros inauguramos esa muestra el 9 de marzo bueno 9 de marzo el 28 de mayo el día de los derechos de la salud de la mujer una cosa así sacamos la virgen había una gran marcha las compañeras volvieron a plantear el tema del aborto que se iba a discutir ese año ¿no? a ver si estoy diciendo mal no que se había discutido el año anterior bueno estoy hablando de 2019 ¿saben que era increíble la cantidad de pibas que sabían lo que era la curaduría? que se sacaban fotos con la virgen que sabían de esa muestra que habían ido a una exposición por primera vez porque estaba la virgen abortera y empezaban a pensar en esta cuestión de la estética que la estética es una discusión política y que es un terreno que no hay que dejar por más artivismo que yo haga ¿no? lo tenían reclaro las pibas creo que el otro gran golpe al arte contemporáneo se lo dan las pibas se lo da el feminismo en este país ¿no? que empieza a pensar en algo más práctico ¿sí? digo esto para levantar lo que dice María de la procesión con la que entramos la virgen abortera al Conti que nos valió a todas las que estamos ahí muchísimos problemas ¿no? demandas cartas documento ¿no? por haber producido ese gesto así tan performático tan disruptivo bien bueno por acá Cris Rocha responde armamos y amamos la comunidad yo por siempre agradecida de formar parte de esta red activa federal y efectiva bien bueno María gracias sí no hay un solo tipo de curaduría seguro que no también un poco la cuestión de la curaduría efectiva fue en el caso del CSK de la última edición se vio claro ¿no? fue que hizo emerger el aluvión zoológico de todas nosotras que no teníamos espacio en la en la agenda ¿no? que rompió un poco esta cuestión del elitismo de las artes visuales ustedes saben que las artes visuales son muy clasistas y muy racistas ¿qué cuerpos son los representados? ¿no? no así tanto la música la música tiene un sesgo más popular es más a veces tiene un sesgo tan popular que desde cierta elite se la ve como algo ¿no? muy de las provincias la música pasa en las provincias ¿vieron? el folclore ¿el folclore de dónde es? de las provincias en Cava no hay folclore en Cava hay música ¿sí? o sea hay como una cuestión de las artes visuales o del arte frente a otras otras formas hay Lidia Fernández pregunta algo complejo ejercicio de justicia social ¿cómo? ¿dónde? y en la medida en que en el CCK yo te lo voy a contar así en el CCK el 4 de marzo de 2020 inauguramos una exposición con 281 artistas donde solo el 20 y pico por ciento era de Cava el resto era de todo el país ¿y dónde entraron el centro cultural más grande de Sudamérica todo el conurbano? gente que de otra manera no hubiera entrado al CCK yo creo que yo de otra manera no hubiera entrado como dijo Pau Lunch entré por la ventana y atrás mío entró todo este aluvión zoológico que yo lo digo con tanto amor porque como antiespecista qué mejor que me digan animal ¿no? entonces hablo de aluvión zoológico y hablo de justicia social porque se repuso en una granito de arena ustedes piensen todo lo que hay que hacer se repuso todo un conjunto de prácticas que no estaban visibilizadas se dio una disputa estética desde la curaduría afectiva reponiendo y pudiendo entrar por ejemplo les doy un detalle la primera vez que un artista de Formosa exponía en el CSK nunca había habido un artista de Formosa es más me decían ¿cómo conseguiste un artista en Formosa? ¿de dónde la sacaste? porque Formosa quizás ¿qué hace Formosa? ¿qué tiene Formosa? los wichis es terrible lo que estoy diciendo es terrible ahí hay un animal del conurbano bien bien en cuanto al concepto de artivismo me dice Rosana Farana ¿sí? ¿querés decir algo? preguntar algo Rosana ah artivismo versus archivo sí porque el artivismo sería como una cuestión insurgente coyuntural rápida táctica ¿sí? y esa táctica tiene que luchar contra la estrategia del archivo que es una estrategia cosificante necesaria sí pero hay que repensarla hay que repensar los archivos para que estemos todos en el archivo para que el archivo no sea esa selección sí por eso pensamos en términos de repositorio bien ¿les parece que siga perdón esa parte cómo se consolida el repositorio y haciéndolo reponiendo en esa historia a toda la gente que no está metiendo en el centro cultural más importante de Buenos Aires a todo ese aluvión zoológico metiendo artistas de Formosa nueve artistas de la ciudad de Santa Cruz hubo en el último para todo esto ¿no? artistas de todas las provincias artistas marronas que se decían a sí mismas marronas travestis trans no binarias ¿qué más hubo? artes vivas estuvo la Pichi que es una gran bailarina moviendo el culo haciéndonos mover el culo a todes al lado de las obras que se impregnaban de nuestras transpiraciones de nuestros cuerpos ¿no? todo lo contrario si yo me pongo a pensar a lo que es el decálogo de la curaduría de un museo el museo tiene un higrómetro que mide la humedad y yo nosotros nos metimos éramos como 40 a bailar con la Pichi al lado de las obras ¿no? y eso fue una afectividad fue una conspiración en el sentido de que respiramos todos y juntes carrera de reyes claro estuvo carrera de reyes estuvieron los compañeres drag kings ¿no? perreamos en los museos movimos el culo en los museos bailamos reggaetón en los museos sí todo eso picamos nos picamos mal adentro del museo el museo es un lugar para perrear el museo es un lugar para picarse esa sería otra remera a hacer bien sigo con el powerpoint un poquito les pa y después volvemos gracias Jenny bueno entonces recapitulando toda esta cuestión de los artivismos que tiene que ver con la curaduría como un ejercicio de escucha donde empezamos a escuchar que había pasaba algo empezó a pasar algo que venía pasando de los feminismos porque hay este país tiene 40 años de lucha de los feminismos de las grandes compañeras que a quienes le debemos tener una ley de interrupción del embarazo ¿no? porque las grandes compañeras de la campaña eran cuatro y empezaron a salir en la calle en los años 80 y en ese escuchar ese feminismo y en ese escuchar ese ni una menos empezamos a incorporar esas discusiones y empezamos a pensar esos artivismos que quizás hoy no hay que decirle ya artivismo quizás ya es lo mayoritario esa cuestión de pensar el arte como un lugar donde se dice lo que no puede ser dicho de otra manera ese lugar opaco poético donde pueden suceder cosas que no pueden suceder de otro modo ¿sí? que pasa también en las calles y que tiene que ver con discutir esto que yo les traje acá del sistema sexogénero de la racialización de la cuestión de clase especie y capacitismo ¿vamos bien? bien también desde ese activismo feminista desde esa curaduría afectiva empezamos a pensar las prácticas artísticas siempre hoy todo el mundo habla de prácticas artísticas me encanta como un lugar donde se agruman que las prácticas artísticas se agruman en lo que se llaman feminismos especulativos es decir la curaduría afectiva también es una especulación también piensa lo que pasa es que es una teoría que hace y que siente que deja de separar por eso esa idea de agrumar ¿no? de agrumar de hacer grumo lo de feminismos especulativos es una palabra que sacamos de Donna Haraway ¿no? por eso dice DH Donna Haraway tendríamos que hacer una charla sola lean seguir con el problema leanlo por favor seguir con el problema librazo de la Haraway bueno pensar estos cuerpos ¿no? de qué cuerpos hablamos en las prácticas artísticas una de las principales cuestiones de la curaduría afectiva fue discutir la cuestión de los cuerpos reitero ¿qué cuerpos entran al museo? porque yo cuando iba cuando empecé en el mundo de las artes visuales empecé en las inauguraciones me daba cuenta que en los museos en las inauguraciones entraba un solo tipo de cuerpo vestido de una determinada manera que aparte es un cuerpo que come este determinado tipo de producto de los barnizages de los museos ¿no? no tenía nada que ver con lo que podíamos vivir en otro montón de lugares porque eran no sé por qué pasan solas porque eran cuerpos contrahegemónicos que estaban en contra de lo que conocemos como norma que conocemos como cis heterosexualidad normal miren que digo heterosexualidad y espero que nadie se me ofenda como un régimen político de exclusión de disciplinamiento cuerpos que yo voy a llamar mayorías minorizadas todos nuestros cuerpos todos los cuerpos que no entramos en los talles que tiene la tienda del shopping un concepto de cuerpo que está ligado a territorio a casa a lenguaje a memoria ¿no? un cuerpo territorio un cuerpo casa un cuerpo lenguaje un cuerpo memoria este cuerpo y acá está la definición de Adriana Estrada de Sentir Pensar el Género que está en un libro que recopila trabajos de pensamiento más comunitario digamos de escritoras y escritores muy ligados a la tierra ¿no? al concepto de territorio tierra de cuerpo tierra el concepto de territorio comprendido de manera orgánica es también el espacio donde se construyen las estrategias de resistencia entonces territorio puede ser un lugar donde se resiste el lugar donde ustedes resistan ese lugar es un territorio la cual cobra forma en las múltiples maneras de poner en práctica conocimientos ancestrales de los recursos para beneficio de la vida es decir el territorio que me preguntaban es un tiempo espacio determinado está pensado de manera orgánica no estoy separada de la naturaleza la naturaleza no existe como tal así se los digo la naturaleza no existe es como papá noel no existe porque la naturaleza somos nosotros ¿no? somos nosotres un espacio entonces donde se construyen estrategias de resistencia donde se ponen en práctica conocimientos ancestrales donde no hay un solo saber se ponen en práctica otras formas de saber otras formas de conocer y otra forma de transmitir y construir esos conocimientos en fin todo lo que les estoy diciendo tiene que ver con un modelo de performatividades la performatividad es un derecho la performatividad es la posibilidad ¿sí? de expresar de hacer según una sensibilidad determinada es la posibilidad de atender a una acción al cuerpo que está en el espacio toda esta idea de esos cuerpos que empiezan a tomar un lugar central en las prácticas el lugar que nosotros le damos como importante entonces vamos a pensar de dejar de pensar la curaduría como algo contingente puedo o no puedo hacer esa curaduría puedo hacer otra algo que sucede o no sucede esa combinación de elementos en ese relato en esos bienes culturales para pensar la curaduría como algo insurgente es decir como algo que hace surgir algo nuevo y que es necesario ¿sí? acuérdense de la curaduría bajo demanda para todo esto ¿sí? esto que les estuve contando que para todo esto terminó siendo una plataforma expositiva abierta incluyente e indisciplinar para visibilizar cruces entre arte cultura y géneros desde las prácticas artísticas y artivísticas con convocatoria a mujeres lesbianas tortas maricas travestis trans no binarias intersex a género género fluido y otras sensibilidades no hegemónicas acá hay un gesto muy importante también de la curaduría afectiva si vamos a hablar de géneros si vamos a hablar de los problemas de género de la perspectiva de género dejemos de hablar de la mujer porque hay un error a pensar que la cuestión de los géneros son las cuestiones de las mujeres y no son solo las mujeres porque de lo que se trata es de pensar cómo nos organizamos nos ordenamos para resistir a esa ficción que es la masculinidad concretada en un tipo de individuo liberal que se llama hombre se las dejo se las dejo a ver qué me dicen entonces hay que tener cuidado de que la palabra mujer esconde todas estas sensibilidades otras yo odio decir mujeres y disidencias porque detrás de esa disidencia vuelvo a invisibilizar vuelvo a obturar vuelvo a reprimir un montón de otros cuerpos que si yo digo disidencia no está no está la potencia marica en la palabra disidencia no está la potencia torta no está la compañera traba y todas sus estrategias y sus saberes no está la compañera migrante si digo disidencia no está la compañera afro no está la compañera compañere originaria ¿sí? ¿para quién se realiza? esto fue un dato muy importante el para todo esto de no en la lucha de la curaduría efectiva en la lucha del para todo esto de uno de los argumentos fue decir miren que hay una nueva audiencia que insurgió una nueva audiencia conformada por toda la gente que no está representada en lo que le estamos ofreciendo desde los museos esta nueva agencia esta nueva audiencia activa participativa que se replantea la cuestión de la diversidad corporal que se replantea la cuestión del deseo que se replantea el mundo que quiere que no es el que le estamos mostrando ¿sí? digo esto de la audiencia porque fue clave para poder realizar las dos ediciones sobre todo la segunda al para todo esto que como ustedes saben fue hecha porque hubo una política de estado que la pagó que la buscó y que la sostuvo del ministerio de cultura de la nación y un ministerio de las mujeres que acompañó y que también vio que esta cuestión de la audiencia era una deuda si me permiten era justicia social que me preguntaba cómo se hace la justicia social se hace así con el para todo esto de por ejemplo bueno imágenes ¿no? estallares del Kirchner posibilidad de que estuvieran presentes montones de compañeras borrando disidencias esta es una frase que a mí me encanta es un parche de borrando disidencias que me encanta me encanta me encanta representaciones corporales esta es una obra de Valentina Mariani alias en Instagram Michi Prostol que es Correntina Valentina ahora está viviendo en Chaco pero es Correntina la bandera Warrior ¿no? tejiendo feminismos haber metido la bandera Warrior con todos los nombres de todas las compañeras víctimas de femicidio de los últimos años en el Kirchner todavía se me pone la piel de gallina cuando me acuerdo ¿no? es un ejercicio de curaduría afectiva es un ejercicio de justicia social ¿no? tengo imágenes de 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 esa bandera puesta y de la gente de el personal de limpieza limpiando los pasillos y parándose a leer los cuadraditos y me acuerdo como si fuera hoy cuando estábamos montando la bandera que una compañera de limpieza con su carrito se paró empezó a leer los nombres de la bandera y se le llenaron los ojos de lágrimas y eso saben si eso no es justicia social es lo más parecido falta muchísimo ¿no? pero para lo que es el planteo de la curaduría y para qué lo que es el planteo tan cerrado sobre sí mismo y autorreferencial de la historia del arte y de las artes visuales esto fue un gesto increíble carrera de reyes como lo mencionaron ¿no? bien vamos a parar acá que quiero ver qué dicen ustedes bien sí muy bien que anotaste el nombre del libro de Donna Haraway y que fue muy potente el gesto del para todo esto y de la curaduría curaduría efectiva que se reconoció a sí misma que fue casi les diría un nombre colectivo yo hice el librito que el librito también habla mucho de mí y de mi andar básicamente en el cual nada hay un gesto mío personal que me permití pero es un poco la historia de todos ahora vamos a sacar el nuevo libro si todo sale bien voy a poder que seguramente lo que está pasando acá va a estar en ese libro también porque es un libro donde lo insurgente no está lo contingente está lo insurgente otra vez digo en ese librito quizás la cuestión sea más el para todo es todo una necesidad una necesidad de hacer un catálogo el para todo es todo que ninguna de las dos ediciones pudimos hacer no lo pudimos hacer porque no hubo cómo hacerlo entonces bueno poder hacer nosotros nuestro propio relato y acá también hay algo interesante que es cómo se genera en la curaduría efectiva bibliografía horizontal yo si me pongo a pensar cuáles son mis referentes teóricos y yo tengo que pensar en el trabajo de la pedagofagia o el trabajo de Paul Lunch de Neuquén tengo que pensar en el trabajo de Taller Flotante que es un trabajo hecho por compañeras de la ciudad de Victoria sobre la cuenca del Paraná y que tiene muchísimas sub formas y cuando yo ahí está Diana mira no sabía que estabas Diana cómo te va está la Taller Flotante es decir aprendizajes donde yo aprendí viéndolas hornear cascotes como yo le digo con todo mi amor a sus cerámicas las cascoteras y yo aprendí en ese silencio un montón de cuestiones entonces está bien yo la afano Ranciere y la afano Guattari pero yo no los voy a citar a ellos yo voy a citar a las compañeras o voy a citar la experiencia de la última de las últimas lugares de debate ahora te contamos que está ya flotante ahora te cuento ahora te cuento digo voy a citar la experiencia del último encuentro nacional de mujeres de La Plata donde en la mesa de cultura discutimos entre todos un montón de cuestiones básicamente ya sabíamos que cambiaba el gobierno bueno qué vamos a hacer ahora con compañeras que andan por ahí entonces yo les diría mi referencia es ese momento de discusión donde nos pusimos de acuerdo en que a lo que se llama Consejo Federal de Cultura que es una institución que existe había que cambiarle el nombre y decirle Consejo Federal Feminista de Cultura ese momento en el cual dijimos como si le dijera que al Ministerio de Cultura hay que cambiarle el nombre y me acuerdo que también dijimos che en vez de ESI o aparte de ESI Educación Sexual Integral que es una ley que es imprescindible tenerla y aplicarla necesitamos una EFI en las escuelas obligatoria Educación Feminista Integral entonces vamos a laburar para tener esa EFI entonces digo nuestras referencias son esas son las cuestiones que surgen esos segundos de lucidez y de sensibilidad que surgen al ver los trabajos de las compañeras ahí está la bibliografía ahí está la referencia ahí está la fuente porque nada de lo que teníamos nos va a servir para nada las referencias son las compañeras que están laburando que están haciendo el territorio que lo están tensionando todos los días taller flotante buscalo le pediría a Diana Campos y puede escribir en el chat que es el taller flotante las redes es un trabajo territorial sobre el río Paraná un trabajo de habitabilidad de habitar en el río de pensar en el río condiciones de formar comunidades más allá de los límites de las provincias ese río tan potente que hoy encima miren como lo estamos mencionando se lo menciona hidrovía qué necesidad de decir la hidrovía al lugar donde vivimos y se está discutiendo quién la tiene que manejar esa hidrovía bien sí la idea del horizontal es imprescindible no hay manera eso también la curaduría afectiva es horizontal yo no tengo ninguna verdad si alguien viene y les da una clase y les dice que les va a explicar algo no le crean porque el man's planning no lo queremos si viene de varones o perdón si viene de machistas ni si viene de feministas yo no quiero el man's planning no quiero venir a decirles a ustedes les voy a explicar cómo son las cosas sí sí quiero que pensemos horizontalmente el conocimiento es un bien social que se construye colectivamente que sí pensemos entre todos cómo qué queremos política del deseo y cómo podemos avanzar desde el consenso y respetando para tener eso que queremos que soñamos que seguramente va a ser mucho más que una muestra en un museo estoy segura ahí Diana puso el taller flotante ¿quieren hacer alguna pregunta? yo puedo seguir mostrando diapos pero son 8 menos 20 quisiera escucharles también a ustedes otro rato yo tengo yo tengo una pregunta no sé si hay gente anotada para hablar Shemi no creo que venimos bien súper al día con todas las respuestas así que creo que podrías ok gracias bueno estoy encantada con la charla con todo lo que dijiste te agradezco mucho hago un doctorado en historia del arte en Francia entonces todo lo que estabas diciendo del colonialismo y de cultura de periferia o del centro y todo es algo que escucho todo el tiempo en la acordeautitud que en teoría sería una escuela más abierta pero no es así ahora mi cuestión es yo trabajo con derechos derechos humanos para grupos vulnerables ¿no? grupos étnicos en este momento estoy trabajando con gitanos y además también soy de la comunidad gitana ¿no? y entonces todo lo que estás diciendo es muy interesante estoy de acuerdo con todo pero cuando preguntas por ejemplo ¿dónde están las mujeres originarias? ¿dónde están las mujeres migrantes? y etcétera lo que veo cuando estoy trabajando con ellas es una gran dificultad por ejemplo de hablar de feminismo incluso porque esta palabra puede ser algo demoníaco para ellas y todo o si no hay una gran dificultad por ejemplo cuando hablo del aborto o si es para hablar del aborto o de la salud de la mujer y de un montón de cosas que tienen que ver con las mujeres incluso porque muchas veces en estos grupos llegan los varones y dicen que esto no es algo del grupo que es algo de bueno de la comunidad en general entonces yo creo que cuando estamos hablando de otros grupos yo creo que la dificultad está en esto porque tenemos un vocabulario tenemos una mirada que muchas veces es muy mal entendida por un montón de motivos o si no la mirada también que ellas tienen del mundo es otra y yo no trabajo con arte con derechos culturales sí pero hablo de otras cosas con estas mujeres de otros tipos de derechos relacionados a la salud a la educación etcétera y entonces a veces realmente yo creo que infelizmente cuando estamos hablando del museo de todo este discurso y todo esto no es atractivo para las mujeres que están de estos grupos no es atractivo entonces por eso muchas veces ellas no están ahí y entonces ¿cómo pensar este problema de comunicación de la curaduría afectiva? esta es mi pregunta gracias no no es una pregunta maravillosa que la tenemos que la tenemos que hacer entre todos y y solucionarla entre todos entre todas quienes estamos en una posición más más favorecida a mí tampoco me gusta la de privilegios ¿no? más favorecida de movida lo que a mí se me ocurre siempre es no hablar por las otras ¿no? yo trabajo en el Ministerio de Cultura en este momento y lo que trato de hacer es generar las condiciones económicas sobre todo que se les pague que se las llame para que las otras hablen por sí mismas y que pase lo que tenga que pasar o sea tendríamos que ver la manera de generar en el museo espacio para que las compañeras gitanas o originarias o afro hagan ¿no? correnos porque no hay otra manera para que ella para que alguien tenga voz quien tiene voz tiene que dejarlo un momento tiene que dejarlo un rato entonces eso es lo que a mí se me ocurre ¿viste? este trato de no hablar por las compañeras trans porque también hay como una obsesión en el ámbito académico por lo trans que lo trans no tiene por definir lo trans o definir lo originario que las originarias no tienen que están como discutiendo otras cosas o más metidas en otros temas o la decolonialidad la decolonialidad es una cosa terrible que encima va a quedar grabado la decolonialidad es una cuestión burguesa ¿no? yo voy a voy a la villa a laburar con un programa del ministerio y la gente nos está diciendo estamos discutiendo la decolonialidad la gente está resistiendo el colonialismo está bancando anticolonialmente la cosa pero la la reflexión de la decolonialidad o la reflexión de los privilegios y del feminismo como vos bien decís Alin es una cuestión burguesa nuestra entonces lo que se me ocurre es discutamoslo entre todos desde una matriz popular ¿no? que nos haga pensar que esos privilegios que tenemos son una responsabilidad que tenemos que asumir y tratemos de darle la voz a ellos me encantaría tomar un museo y que las compañeras hagan en ese museo lo que quieran lo que quieran sueño con eso no un museo por oso un museo de ellos un museo sin dueño un museo que sea propiedad comunal y que solo haya que pedirlo donde nos corramos las curadoras blancas académicas con estos privilegios eso creo que hay que hacer primero discutirlo entre todos llamo a eso armemos foros donde discutamos que es la inclusión es terrible tener que decir que tenemos que ser incluyentes es terrible es como la declaración de los derechos del hombre de la revolución francesa ¿a quién se le ocurre tener que dejar por escrito que las personas son iguales? ¿quién lo dudaba? Europa lo dudaba pero digo esta cuestión de tener que ser incluyentes de bueno vamos a dejar que entre el otro creo que nos tenemos que dejar de joder con esto que tenemos que tener un producto enorme y que tenemos que dejar que la gente haga que cada quien haga eso también es que sea aluvión zoológico gitano entre entre al museo y sea y haga lo que sea y tiene que hacer así eso sea mirá lo que voy a decir levantar el parqué y hacer un asado ¿sí? lo dije pero bueno me parece que es eso pero no yo le digo al gitano no che vos con tu cultura vos tenés que ser no sé cualquier cosa sedentario o tenés que ¿cómo que no hiciste la secundaria? bueno vos lo debés saber bien ¿no? el tema de la educación formal ¿cómo que? entonces no sabés no sabés nada yo te voy a educar yo te voy a poner los zapatos yo te voy a explicar lo que es el arte basta de eso basta eso es lo que pienso ahora aparte que con la pandemia no saben cómo estoy con ganas de 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 transformar y de estar con otros extraño mucho el debate extraño mucho poder discutir con otros ¿no? bien quieren que lea lo que va diciendo acá o Ceci o Jenny a ver si quieres te leo como te quede más cómodo sí o leer vamos a ver ahí estoy dice Carmen Rocher no sé si lo alcanzaste a leer claro la curiosidad afectiva es también una usina de sentir pensar y producir artivismos de todos los colores muy inspirador todo continúa recuerdo lo que decía Sol Cabezas que las compañeras indígenas en Neuquén veían el museo como un cementerio Lidia Fernández están en su territorio resistiendo Cris Rocha museos abiertos Lucina Farinha ¿no deberían ser esos los museos? continúa Carmen sí y generar públicos abiertos que valoren todas las producciones el arte también fuera de los museos y sigue María Gabriela Mena es fantástico pero el fantasma que carga la palabra museo también hace que la gente no crea posible hablar en el museo y menos crear en el museo hay que recontar transformarnos hacia ese aluvión Silvana que cada quien haga lo que sabe hacer ahí dan yo creo que se va dando o dará de forma orgánica es el eterno dilema del museo sale sale fuera o la gente entra al museo me parece que ya hay claramente otras formas y a ver son muy rápidos son muy rápidos hay muchos listo no es necesario poder hacer un recorrido como vos lo hiciste para después de construirlo no me parece que no hay tiempo para eso che luego Fabiola ¿crees que llegará y llegará pronto ese momento de libertad desde las instituciones públicas para poder exponer y además con financiamiento ojalá yo creo que la única posibilidad es que entre todos generemos ¿no? expresemos esta necesidad de esta justicia social y también sin dudas este sesgo popular solamente en un gobierno que no sea liberal vamos a poder pensar entre todos ¿no? eso también me parece importante después Carmen hubo proyectos de museos virtuales y de disolver los patrimonios o más que patrimonio las colecciones vivas sí hay varios proyectos hay una gran discusión sobre el patrimonio tiene que ver también con las políticas de memoria ¿no? a veces el patrimonio porque está bueno pensar qué memoria guardan esos patrimonios ¿no? memorias blancas memorias siempre lo mismo yo no sé si estoy tan de acuerdo en disolver los patrimonios creo que los patrimonios son testimonios de nuestra historia lo que hay que hacer es abrir el patrimonio y abrir ese concepto para que esté todo en el patrimonio piensen que los museos que están en la primera línea de combate digamos que son los museos más comunitarios los museos pequeños que aparte nosotros vivimos en un país donde la mayoría de las ciudades de Argentina hay un museo esa es una característica muy argentina ¿no? ustedes van a cualquier pueblito con todo amor digo la palabra pueblito y hay algún museo del carruaje de histórico algún archivo alguna biblioteca popular entonces ahí hay un material o hay una institucionalidad que está bueno ganarla para este lado y socializarla y abrirla ¿sí? entonces esos museos que les digo que son como la primera línea de la comunidad donde la comunidad puede parar la pelota y decir a ver quiénes somos y ser quienes quieran ser nunca tienen financiamiento es la característica típica que no tienen financiamiento que la gente es voluntaria que los patrimonios se salvan porque cuando viene el incendio la gente agarra las cosas y las guarda no hay política de seguridad no hay política de cuidado porque no hay plata y esa es la primera línea entonces quizás ese sea también el espacio donde laburar esta curaduría afectiva ¿no? empezar a pensar reflexionar capacitarnos formarnos compartirnos esta línea del pequeño museo que quizás sea un lugar para poder este sí para poder deconstruir todo esto no sé ahora yo una pregunta porque leyendo a las compañeras y escuchándote se me viene a la cabeza un poco esto de también estas luchas y disputas simbólicas que les cuento un caso por ejemplo en Colombia al sur nosotros tenemos una población mayoritariamente de comunidades indígenas y venimos de una serie de levantamientos en contra de los monumentos como para pensar el arte público ¿no? de los monumentos que exaltan a todos estos españoles que vinieron a oprimir a nuestras comunidades indígenas y hay una discusión muy grande desde las secretarías de patrimonio gubernamentales como en esta disputa ¿no? tanto desde lo que es el espacio público como también estas luchas simbólicas que reivindican de alguna forma se quedan en lo simbólico porque seguimos siendo oprimidos de muchísimas formas y oprimidas oprimides entonces nada esto que decía la compañera de que los indígenas ven el museo como un cementerio y piensan en el museo de la plata en todas estas actividades de restitución también ¿no? como que tenemos un siglo 19 en donde los museos exponían huesos buenos cabelludos y todo esto de la campaña del desierto ¿no? para ubicarlo en el territorio argentino entonces o sea como estas prácticas también pensándolas desde la curaduría afectiva de eso de que nos afecta pensar como también estas reivindicaciones no sé se me vino a la cabeza así un poco disparatadas las ideas pero bueno por ejemplo en Colombia es muy polémico porque están todos ¿no? el patrimonio y de repente es como bueno no sé contemos esta historia porque pasó no la vamos a desconocer pero podemos contarla desde otros lugares y desde otros personajes también valiosos para nuestra historia y sobre todo como para reivindicar todas estas luchas y eso o sea sé que ahora en Colombia un temita con el con el este monumento de Quesada ¿no? de Bogotá en el Rosario que lo quisieron tirar abajo lo pintaron bueno y todo lo que vino pasando en México en Chile las restauradoras con glitter en México que son muy capas les recomiendo o sea que esto está como la orden del día yo te soy sincera a mí me cuesta yo en esto no soy no puedo ser neutral a mí me cuesta muchísimo andar por por la Patagonia por ejemplo y tener que ver el monumento a roca y que muchas de las avenidas de nuestro país se llamen roca me revuelve las tripas y entiendo que se lo quiera tirar abajo ¿no? bueno pero vivimos en un país donde la memoria todavía esta memoria blanca todavía no entendió que hay otros genocidios también y que hay otras cuestiones que discutir ¿no? pero yo si te soy sincera si la gente quiere desmonumentalizar me parece perfecto no me voy a rasgar las vestiduras porque tienen abajo el monumento a roca que está acá en avenida diagonal sur cerca de la casa rosada del cabildo que si no me equivoco lo hizo lo hizo Zorrilla lo hizo el escultor uruguayo me parece que fue es decir que es una gran escultura de un gran escultor machirulo padre fundador de nuestra panteón de escultores latinoamericanos no me voy si lo tiran abajo y lo funden no tengo ningún problema y soy historiadora del arte me van a meter presa bueno hago historiadora del arte porque no soy historiadora del arte pero bueno hago de curaduría qué sé yo lo que hago bueno entonces vamos a hacer una lista vamos a tirar el obelisco seguimos para el monumento hacer parqué hacer asado con los parqué no pero yo estas cosas también Jenny las estamos diciendo para que pensemos porque hasta ahora tuvimos como una superabundancia del otro discurso que dice que hay que preservar que hay que guardar viste y es medio como hoy se impone una cosa más colectiva bueno acá María en Ecuador dice Sebastián de Veralcarza lo vamos a tirar en Ecuador este fue el mismo que tiraron en mi ciudad que es Cali que también estuvo en Chile fundó Santiago así que bueno vamos por todas esas reivindicaciones simbólicas porque yo creo que son necesarias bueno seguimos con los comentarios así dice ¿dónde está Tawel? la idea de museo no recepciona pero cuando yo vi la Virgen Abortera pude entender que había un trabajo convocante para otras diferentes formas es parte de la puesta en práctica de la justicia social que otros se sientan convocades que es necesario empezar a llevar estos conocimientos a los profesorados de artes y escuelas en general me quedo con la perspectiva de estética como visibilización dice Rosana después Carmen de construir el museo enciclopedista universal habría que ir esto creo que vamos ahí sí vamos por ahí por deconstruir más que deconstruir que es una palabra tan académica como que le estoy evitando desaprender yo ya estoy diciendo que las experiencias educativas yo tengo tres prácticas la práctica educativa la práctica artística la práctica política yo hago las tres cosas milito políticamente milito en educación milito en las artes entonces digo yo ya estoy empezando a decir en la militancia educativa este es un espacio de desaprendizaje y hasta ahora la universidad me sigue contratando no a pesar de decir algo que va tan a contrapelo porque creo que es un momento en el cual todas hasta aquellas voces que son más tradicionales y lo veo muchas colegas súper respetables que están empezando a decir no si saben que lo que sabíamos no estaría sirviéndonos para estar en el mundo y para poder solucionar los problemas que tenemos que cada día son mayores entonces eso me parece que es un buen gesto de empezar a desaprender de apoyarnos en la incerteza de empezar a decir lo que hay que hacer es escuchar más que hablar la cosa funciona cuando una escucha más de lo que dice ir por esos lugares blandos inciertos donde no doy por supuesto nada tiro abajo todo lo que yo pensaba que era así aprovechar la pandemia para este ejercicio aparte de repensarlo todo bueno no sé si tenemos si alguien quiere hacer otra pregunta estamos ya cerca de las 20 horas así que bueno es ahora o ahora yo mientras piensan alguna pregunta les digo que reitero que quienes no creo que con la mayoría ya estamos en conexión en Instagram sobre todo nos sigamos por Instagram decirles que la remera que tengo la hizo Autoras en Tienda que es un proyecto de economía feminista donde hay compañeras que no tienen laburo y están tratando de pedirle a compañeras que si lo tenemos y que si quizás tenemos acceso a más gente la posibilidad de desarrollar un emprendimiento económico hicieron la remera me regalaron esta me regalaron otra blanca para mi compañera y el resto es de ellas es de ellas y de todas las compañeras que están detrás de estas formas de economía que pensemos siempre en comprarle al compañero y a la compañera la pandemia nos viene re bien también para eso no tenemos excusa para ir al shopping no podemos ir al shopping comprémonos entre nosotros así que Autoras en Tienda arroba Autoras en Tienda ahí están Una preguntita que había saltado perdón que la queríamos dejar para el final es también donde podemos adquirir tu libro de curaduría el libro de curaduría lo tienen que pedir en Cariño Editorial Galería Cariño en Instagram arroba arroba cariño lo buscan así tiene color rosita porque el rosita es el color de la galería también es un emprendimiento absolutamente autogestivo enviamos a México hay que apuntar a la China pero sí calculo que sí no estas formas estas maneras de encontrar miren yo hace poquito mandé un montón a México que llevó una compañera que me dijo dame que le llevo a todas entonces existen estas redes sostengamos estas redes que son como la otra manera la contracara del liberalismo del hot sale y de toda esta burrada que ahora nos vuelve a obligar a consumir cosas que quizás no queremos si las queremos adelante pero hay mucho mundo por fuera del hot sale bueno buenísimo no sé si querés decir algo más o vamos cerrando si creen que estamos ya bien hasta ahora agradecer a Jenny Ceci Alin y toda la gente que está detrás de este festival siempre es bueno sostener y darle continuidad a la movida cultural sabemos lo que cuesta lo que está costando en este momento y esto es esencial el artivismo los festivales la cultura son esenciales así que a seguir bancándolas cuenten conmigo para lo que quieran lo que necesiten muchas gracias nosotros súper súper honradas de que nos acompañen hoy en esta hermosa clínica y aprovechamos y les contamos que bueno un festival es un festival de proyectos culturales con impacto social en donde invitamos desde diferentes lenguajes artísticos como la música de las artes visuales el teatro el cine todo con una mirada mucho más enfocada en este impacto social que generan todos estos proyectos tanto independientes como también desde organizaciones y diferentes colectivos así que les invitamos a todos a que recorran nuestra página web que es festival.org seguramente por ahí Ceci se los va a dejar para que lo puedan copiar y pegar y explorar todas las actividades que nos quedan durante el mes de mayo son todas todas gratuitas y también son retransmitidas en paralelo en vivo por nuestro canal de YouTube que es Festival 2021 así que bueno es la invitación a que nos sigan acompañando que nos sigamos encontrando que sigamos dejándonos ser y afectar por esto que tanto nos apasiona en mi caso como es el arte y la cultura y también invitarles a otra actividad que es muy importante que son las jornadas las primeras jornadas de festival porque sosteremos que el festival va a haber muchísimas ediciones así que las seguimos esperando año a año estamos trabajando para que eso sea posible y generar accesibilidad y reivindicar también la cultura como un derecho para todo eso es un poco también nuestra bandera entre tantas cosas y estas jornadas van a estar sucediendo el 27 de mayo así que estamos recepcionando trabajos para todos aquellos que tengan proyectos que quieran compartir pueden enviarnos a través de nuestro mail que es info arroba festival punto org también lo encuentran toda la información en la página web y bueno estas mesas van a estar girando en torno a los ejes temáticos de arte género y diversidades políticas públicas y desarrollo cultural comunitario arte y salud y gestión de proyectos culturales con impacto social así que si quieren tanto como asistentes o presentar sus trabajos para generar esta mesa estas mesas de discusiones les esperamos por ahí y bueno para decirles que se animen a invitarles a que presenten que no es una jornada académica o sigue hacer un trabajo de no sé qué la abstract del times new roma bla 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 sino que si les pedimos una fichita muy sencillita que en realidad es poder describir de qué va la experiencia o por dónde andan pensando lo que estén pensando en torno a estos ejes y que quieran compartir y entonces con leerles a nosotros nos permite organizar en mesas de discusión de discusión de verdad de poder así como acá se está gestando esto de bueno hay que salir a los museos y desaprender y construir algunas cosas y hay algunas acciones que que podemos pensar posibles no tienes tirar el obelisco también pero otras previas y en otros espacios nos ha pasado lo mismo decir esto es juntarse con un montón de gente acá en pandemia y que nos permite vernos también con compas de otros lados como bueno hay algunas acciones posibles que por lo menos desde este espacio muy pequeño que se nos está haciendo gigante que es festivar queremos alentar entonces específicamente con las jornadas que somos un poco así como de agite porque me parece que hay un montón de gente que hace unas cosas súper piolas y que están en territorios y que hay un montón de experiencias entonces está bueno aprovechar la virtualidad y estos cuadraditos para escucharnos y conocernos y capaz de hacer red y fortalecer porque estamos cerca o porque estamos lejos pero podemos sostenernos entonces alentarles a eso a que no se imaginen una jornada como muy académica congreso no sé qué sino como un espacio en donde juntarnos en una mesa que nos convoca un tema y poder conversar más así más cerquita que por ahí en una exposición de ¿no? de congreso que uno escucha después al quinto que habla ya es difícil sostener la atención entonces eso les invitamos especialmente a que se animen a mandarnos algo para la jornada ya está abierta en la inscripción ya está abierto ahí en la página encuentran qué es lo que tienen que poner en el formato para nosotras tener un registro y nos escriben y lo vamos armando juntes y por ahí no está en el eje o no saben bueno vamos construyendo qué es lo que necesitamos decirnos y discutir también que por ahí es algo que nosotras no previmos todavía y está buenísimo todo es por info arroba festival punto org ahí lo volvemos a escribir gracias y bueno tal cual como mejor no lo pude haber no lo pudo haber dicho es un espacio para encontrarnos y repensar todo lo que necesitamos desde nuestros lugares desde nuestros territorios así que bueno la invitación está abierta les esperamos a todos por ahí agradecerles nuevamente y mil veces permitir este encuentro a Kekeena gracias a cada una fiera admiradora de tu de tu trabajo y bueno esperemos seguirnos encontrando por cuadraditos y cuando sea posible en la vida real y bueno la seguimos por ahí por festival muchísimas gracias una pregunta sacamos fotos ay ay la foto ay quiero muy bien atento a todos bueno si quieren activar las camaritas y sonreír a la cuenta de tres va igual son tres pantallas así que paciencia uno dos tres se va la primera va una vamos con la segunda listo hermoses estamos muchas gracias gracias bueno gracias a todos gracias gracias muy hermoso todo gracias Keke gracias Muchas gracias.